Como parte del proyecto Chone Duca, se prepara un evento cultural para este próximo fin de semana. Varias delegaciones, representando a sus parroquias, darán vida al primer Encuentro Montuvio, actividad organizada por el GAT Chone a través de la Dirección de Educación y Patrimonio Cultural. Este encuentro básicamente está organizado con todas las parroquias de la ciudad. Tenemos siete parroquias rurales y dos urbanas, donde van a darse de manera masiva la asistencia de cada una de las delegaciones de las parroquias. Se va a elegir la criolla bonita, vamos a tener un festival de danza, vamos a tener guitarristas, algo de tradición oral que corresponde a los amorfinos, contrapuntos, versos, y también ese típico cuentero, ese típico cuentacachos, esas personas que se han destacado desde mucho tiempo en esta parte oral. Y hemos querido de alguna manera retomar a través de esta vinculación y de la participación ciudadana de la que tanto se habla, poder involucrar a todas esas personas que son parte de nosotros y que muchas veces no han tenido las oportunidades de poder darse cita a este tipo de eventos de integración. Para este sábado tenemos en la Plaza de Elio Santo Macay el primer Encuentro Montuvio Chone 2014. Realmente este va a ser, estamos seguros que va a ser un encuentro muy exitoso con la participación de las diferentes parroquias. Chone tiene siete parroquias rurales y dos urbanas. Van a haber rancheras con las características de cada parroquia. Va a haber una cabalgata, va a ser la participación en la parte gastronómica, folclórica, artística. Es decir, el Chone que realmente es este Chone que tiene raíces ancestrales